¡Yepa gente! ¡Aquí estamos dando saluditos desde ASTRONIEM! Bueno, pues un capitulillo más. Me he subido de las minas porque me habéis pedido que sea más cortito y vamos a hacer más cortito y dinámico. Bueno, ya sabéis de dónde voy a sacar los recursos. Si veo algo interesante os lo mostraré abajo en las minas. Pero mientras tanto he seguido aumentando los bytes. Ya vamos por 6.000, tengo aquí dos de 450 con lo cual aumentaremos. He ido sacando ya un montón de recursos de la mina y tenemos por aquí varias cuestiones. Bueno, de la laterita se saca el aluminio, ¿vale? Que como veis, pues estoy acumulando aquí para paumes, como paumes tranquilamente. Lo ponéis aquí y va subiendo aluminio. De la esfalerita, madre mía que nombrecillos, tenemos el zinc, ¿vale? Que es estos poquitos de aquí que tenemos. No tenemos tantos, pero es lo que hay. Vamos poniendo por aquí. Luego tenemos por aquí ya un poquito más de zinc y este también. Lo ponemos por ahí. Y estos tenemos aquí que hemos cogido directamente, ¿vale? Carbono refinado. Esto nos hemos conseguido sin más. Y luego tenemos por aquí apartado un poquito más de zinc. Y uno de cerámica. Solamente uno que tenemos encontrado por ahí. Bueno, ¿que queremos vidrio? Aquí tenemos cuarzo. Vamos a darle un poquito al vidrio también que vaya aumentando. Vale, por aquí tengo pues un poquito de resina con los tres generadores compuesto a saco. Y un poquito de grafito por aquí natural como la vida misma, solitario. Bueno, como he dicho me he estado sacando todas las cosas. Lo primero que vamos a hacer es la plataforma esta grande. De hecho, dale ahí a la plataforma grande. Venga, que necesitamos cosas grandes. Bueno, pues dejamos construyendo la plataforma grande. Vale, esto de aquí tenemos para 400 puntos más. Vale, de acuerdo. Entonces, vamos a ir a... Bueno. ¿Os acordáis de esto? Ya sé cómo funciona. De hecho, veis que ya está a tope. ¿Y qué nos interesa? Ammonio. El amonio es este que tenemos aquí, que es recurso natural. Luego tenemos grafito. Nos daba también cuarzo. Arcilla, orgánico y resina. Y luego ya compuesto, ¿vale? Vamos a darle, por ejemplo, en este caso, arcilla. ¿Vale? Nos va a desempaquetar los 6 de arcilla. Lo va a centrifugar, lo va a mover. Y nos va a dar para coger 6 de arcilla. Bueno, pues la cuestión es la siguiente. Eh... Ah, digo, ya ha parado. No, claro, es que tengo poca energía para todo. Como veis ahí el cacharrito rojo. Necesito más energía, ¿eh? Es otra cosa de las que quiero mejorar. Bueno, el caso es que estos contenedores de tierra es lo que hay que poner aquí arriba. ¿Vale? Tú coges el contenedor, lo enchufas aquí ahora cuando acabe la máquina y entonces, según tengas el contenedor, en este caso tiene la lucecita verde. No sé si me dejará ponerlo a lo mejor aquí. Aquí se ve mejor. La lucecita verde, con lo blanco todo alrededor, es que está lleno. A tope. Si no, estaría más vacío. Con lo... A ver si atino. Ahí. Con lo cual... Bueno, esto va a tardar un poquito porque es de noche. A ver si sobra un poquito más el viento. ¿Eh? Y le damos... Yo no sé si poniéndole estas movidas de energía que lo necesito a un hueco libre. Hueco libre, ando canino, ¿no? Sí. Ando canino, hueco libre. Ahí vamos a hacer una cosa. Quitamos el modificador estrecho. Lo ponemos aquí. Ponemos este ahí de energía. Y se supone... Ahí, ahí. Está dando más caña a la energía. Y el modificador lo vamos a poner... A ver, no te rayes. Allí. Vale. Cuestión. Vamos a darle caña y vamos a coger más modificadores. Quiero hacer un buggy. Vamos a hacer un buggy, buggy, buggy. A ver, ¿dónde estás? Buggy, 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 buggy. Aquí lo tenemos, buggy. Tenemos el buggy y el astromóvil mediano. El astromóvil mediano me va a ponerle un asiento y algo más. Y el buggy... No tengo muy claro lo que nos da porque son 1500 y 3000. O sea, que nos da para hacer los dos. Lo vamos aprendiendo de momento el buggy y luego el astromóvil. A saco. El astromóvil no podemos hacerlo porque quitamos goma y plástico. Pero bueno, de momento ahí lo dejamos. Quizá tampoco tenía que haberlo puesto pero bueno, es lo que hay. De momento tenemos para hacer el buggy que es uno de composto y uno de aluminio que eso lo tenemos. Vale, esto lo vamos a abrir aquí directamente. Vale, ¿y dónde quiero poner esto? A ver. Caray. Bueno, suéltalo por ahí. Corre por aquí. Y bueno, yo creo que puedo ponerlo... Esto se podía girar, ¿no? A ver si me acuerdo cómo se giraba. ¡Eh! Ahí, te pilla. Aunque bueno, realmente no sé si lo quiero girar. Bueno, vamos a dejarlo así, por ejemplo, tal que aquí. Vale, está ahí. O sea, yo creo que está guay. El cable llega, el enchufe llega, ¿no? Llega el enchufe, llega el enchufe. A tope. Vale, entonces teníamos cositas, teníamos cositas. Eh, pi, 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 pi... Vale, vale, vale. Podemos mover esto. A ver. Lo trincamos, ¿no? Lo puedes dejar incluso aquí. Esto nos viene bien en todos los lados. Vale, y podríamos ponerle uno aquí. Vale, y mira, se pone en plano. Perfectísimo, perfectísimo. Incluso podemos hacer otro más. A ver. Impresora grande, no. Pero vamos a la mediana. Vale, plataforma grande. Vamos a ponerlo así, casi mejor. Cámara de investigación, nada. Hondo fundidor, nada, nada. Vale, el buggy. Aluminio y compuesto. Doy a todo antes de quitar esto. Vale, aluminio y compuesto, compuesto, compuesto. Vamos a ponerle uno de compuesto. Y vamos a meter uno de aluminio. Y del tirón, ¿no? Venga, dale. Y hacemos el buggy. Vale, eso por un lado. Entonces, yo no sé si en el pequeño... Asiento rover, impresora mediana, emisionamiento mediana, plataforma mediana... Impresora mediana. No. No queremos nada. Vamos a esperar a que acabe. Vale, y una vez que acabe... Haremos lo siguiente. Que es... Ah, mira, ya ha acabado la... La centrifugadora, ¿ves? Y tenemos arcilla. Ya tenemos... Series de arcilla. Y cogemos los series de arcilla. Sin más. ¿Veis que os pone ya el hueco de contenedor, no? Entonces tú te pones aquí tierra. Le metes la tierra. Y ya... Dice que está como... ¿No está entero? Vale, hay que meterle dos para que esté entero. Vale. Avacía los dos. Y ahora ya está entero. Seis de arcilla, de cuarzo, de grafito, de amonio, compuesto... Lo que queramos. De momento lo vamos a dejar así porque no sé exactamente lo que vamos a necesitar. Así que se queda así. De momento el buggy va a tope, ¿eh? Lo que yo no sé es si el buggy... Vamos a poder meterle... Uf. Nuevo bólido. Nuevo bólido, niño. Abrimos aquí. Vamos. Nuevo bólido. Y tenemos un asiento, ¿no? Lo tenemos, lo tenemos. Vale, tiene para... Vale, tiene para dos huecos. Esta es la carga de oxígeno y de batería, entiendo. Porque si yo le pongo esta, por ejemplo... Eso, en un lado o en otro. Vale, 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 vale. O sea que necesito, por ejemplo... ¿Te vamos a quitar energía? Bueno, no, espera. Podemos crear buggy, astromóvil mediano, impresora grande, plataforma... Puedo investigar... Estos móviles que no tenemos. ¿Cómo es el astromóvil de grande? Bueno, bien, para ponerle dos, sin más. Y la impresora grande. No, vale. Bueno, pues ya lo tengo todo listo. He hecho lo siguiente. Le he metido, como habéis visto antes, panel solar pequeño. Le he metido una turbina de viento. Nunca se sabe. Que estamos de noche. Que le dé un poco el viento. Total, si vamos en movimiento, esto se tiene que mover por narices. Luego, me he metido en la mochila... Pues mira. Aquí es... No, quito, quito, quito. No pierdas ya las cosas de perder. Vale, tenemos cuatro tanques de oxígeno. Me he metido los tres generadores de energía porque vamos a hacer lo siguiente. Que llevo viéndolo... ¿Llevo viéndolo esto aquí? Yo no sé el tiempo. Y lo vamos a abrir ahora mismo. Vamos. Que si lo abrimos... ¡Ojo! Y para investigar. Bueno, 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 bueno. A ver, trincamos aquí. Ponemos uno. Y lo conectamos. Cacharritos de estos, con el simbolito que hay aquí, es con lo que le tenéis que abrir. Recordarlo siempre. Le metemos otro. Enchufamos. Ponemos otro por aquí. Quitamos mochila para enchufar este con este. Y ahora a ver. Enchufamos uno. ¿Cómo va? ¿A la mitad? Pues con dos te vale. ¿No? Enchufamos los tres. Ojo. Que no llega con tres, tú. Ah, pues sí, mira. Vale, vale. Investigamos. 467. ¡Nada! ¡Tranquilo! Ya lo investigo yo. Bueno, 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 bueno. Y esto me lo llevo. Vale, vámonos. ¡Vámonos! Había ahí para investigar plantitas, pero bueno, poco a poco. Poco a poco. Eso se va generando, por lo que veo. Porque yo creo que habría uno también ahí. Pero vamos, no pasa nada. ¡Olé! ¡Olé! Vale, vamos subiendo. Aquí tenemos ya 2.500. Vale. Vamos a irnos a dar una vuelta. Pero antes de irnos a dar una vuelta y probar el buggy, vamos a coger un amplificador. Sí, 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 sí. Lo tengo clarísimo. Modificador de potencia. No podemos coger muchos. A ver, modificador de potencia se supone que es... Vamos a prender este. Que se supone que es para que sea mucho más tocho, ¿no? El... Nuestra aspiradora. Y luego modificador ancho. Con uno de cito. Venga, pues dame. ¿Por qué no? Ahora la pregunta es... A ver, necesitamos uno de zinc. Carbono, ¿no? El zinc por aquí. Una cuestión. ¿Esto lo puedo hacer aquí los modificadores o no? Sí. Modificador de impulso. Vale, hacemos uno. Vale. Y modificador de ancho. Vamos, cogemos otro. Lo tenemos. Vale. ¡Uno! Madre mía. Sí que ha sido ancho eso. Vale. Sacamos la pistola. Ponemos uno de tierra tal que aquí. Y le ponemos el ancho ahí. Y el contenedor de tierra lo guardamos aquí. ¡No te digo nada! Yo no sé si se puede obtener un modificador solo o varios. ¿No? En plan de... Sobreacelera la velocidad de... De formación correcto. Y amplía la boca de... Vale. Y si yo ahora me quito este. Y pongo este arriba. Este en el lateral. Igualmente grande, ¿no? Con lo cual, perfecto. Y se supone que esto acaba mucho más rápido. Voy a hacer aquí un agujero. Porque veo que lo vamos a liar. Y vamos a probar ya por fin el buggy. Que tengo ya unas ganas. Mira como sopla el viento y se mueve, ¿eh? A tope. Vamos a dejar la piedra aquí. Que nos viene perfecto. ¡Hala! Investiga, caray. Que no vamos a dar una vuelta. Entrar. Va. Espera, vamos a hacer una cosa. Vamos a... Es que me lo veo venir, ¿sabes? Me lo veo venir. Vamos a grabar. Vale. Partida guardada. Ahora sí. Ahora ya nos vamos. ¡Vamos, niño! Buggy, buggy. ¡Holo! Buggy, buggy. Vale, a ver. Cuidado porque... Voy a derrapar esto. A ver, a ver. Esto va a tope, ¿eh? Esto va a tope. Vale, es todo terreno. Menudo, menudo buggy tenemos. Cuidado con los agujeros. Vale. Nos venimos aquí. Vale. La cuestión es el oxígeno. Vale. Que sigo sin oxígeno. Para salir. La F. Ok. Y hacemos la misma operación de antes. Esta vez lo vamos a colocar un poquito mejor. Vale. Enchufamos este con este. Este con este. Y este con este. Y vamos viendo. Aquí tenemos las barras. Parece que se llena. Se llena. A tope. Vale. Paramos. Quita. Quiero pararlo. Ahí lo tenemos. E investigamos. Vale. Otros 497. Bueno, 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 bueno. Así cuando queramos. Vamos a ir a tope así. Vale. Aquí no me pone la dirección donde vamos. Cuidadito con esto. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como no me la quiero jugar mucho. Vamos a seguir la línea de puntos que hicimos. La de barritas. Pero claro, vamos a ir a tu trapo. ¡Vamos! Vale. Cuidado por aquí que había agujeros. Bastante grandes. Esto da como saltitos, eh. Vale. Me tengo que bajar para poder investigar esto, ¿no? Si no, no me deja. Venga. ¡Vámonos! Ahí. Venga. ¡A tope! ¡Vámonos! ¡Yija! ¡Vamos, que nos vamos! Bueno, bueno, bueno. Que volcamos, que volcamos, niño. Vamos a tope. ¿Atopellamos las plantas? No, se atraviesan. Bueno, pita mal. ¡Ojo! Mira lo que tenía aquí. ¿Y yo puedo coger una de estas desde el coche? No. Lo que pasa... Y el buggy este no tiene para remolque, ¿no? No. O sea, es solo el buggy. Por cierto, quiero salir del coche. Vale. El oxígeno mientras que voy en el buggy... Es como que no me... No se me gasta, ¿no? O al menos eso parece. Todo sea que de repente me dé un susto y la liemos. Pero vamos a rodear esto. Vamos a ir a por toda la montaña. Marcha atrás. Media vuelta. Lo tenemos. ¡Ole! ¡Ole! Verás como me voy a perder. Y la vamos a liar. Buggy incluido. A ver, a ver. Necesitamos cosas que nos den energía. Y aquí está todo listo. ¿Otro buggy? Con oxígeno. A ver. Eso está ahí suelto. Ah, bueno. Me da... El propio buggy me da oxígeno. Vale, 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 vale. Pues entonces ni cojo eso. Vale, vale. El propio buggy me da oxígeno. Perfecto. Bueno, 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 bueno. Vale. Sin miedo a alguno. Si tengo oxígeno y tengo energía de sobra... Lo tenemos. A investigar todo por ahí. ¡Ojo! Esto nos viene muy bien. Más energía. Necesitamos energía. A saco. Seguimos del coche. Ah, pero no me lo puedo llevar. Nada, habrá que dejarlo aquí. Porque el empaquetador ese que aún no sé cómo funciona... No lo tengo, ¿no? Tengo un contenedor. Y poco más. Vale. Pues ahora sí que sí. Bueno, bueno, bueno. Cuidado. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Bueno, bueno, bueno. Esto sí que... Ahora sí que se puede investigar a tope, ¿no? Tenemos por aquí... Nada. Más célula de energía. Ojito aquí. Otro cacharro... Enterrado. Que para... Espérate. Vamos a probar nuestro nuevo... Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo acabamos ahora, niño? ¿Cómo acabamos ahora? Increíble. A ver. Vale, esto está aquí. ¿Qué es esto? Ahí. Investiga tecnología. ¿Qué tenemos aquí? Vidrio. Una plataforma que nos viene muy bien. Vidrio. Tal, tal, tal. ¿Por qué no me deja coger? Ahora. Laterita. Malaquita. Cobre y vidrio, ¿vale? Entonces, cobre, vidrio... Vale, vamos a ir dejando por aquí. Ya vendría por ello. De hecho, ahora, claro, sabiendo que esto me da oxígeno... Me tiene que haber cargado menos de oxígeno. Pero bueno, no pasa nada. Luego todo será encontrar dónde está nuestra casa. Pero bueno, así vamos. Vamos a tope. Bueno, bueno, bueno. Con esto ya podemos irnos hasta el infinito y más allá. ¡Ole! Así sí que se investiga bien. Luz, 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 luz. Bonita de luz. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ojo, una bola de luz. ¿Y esto qué es? Me cago con la bola de luz. A ver, si yo trinco esto... ¿No la puedo poner ahí la bola? ¿En plan de me la llevo? No. A ver. Engancha. Tén cala. Ojo, que se la lleva el viento, tú. Espera, 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 espera. No te la lleves, no te la lleves. Tendremos que dejarla aquí. Ya vendremos a por ella. Ahí. Bueno, a saber dónde acaba la bolita de luz, ¿sabes? De hecho, ahí te vas a quedar. Ahí, ahí, ahí. Vamos, vamos, vamos. Vale, vamos. Así está perfecto, porque con el solar pilla la energía y con el eólico, el de al aire, pilla energía, aunque sea de noche, como ahora. Así que va a tocar. Creo que acabo de venir de por aquí, pero bueno. Seguiremos. Vamos a poner solar. Bueno, 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 bueno. Necesito balizas para volver por aquí y recoger todo esto. Pero lo bueno es que si lo estáis viendo ahora, en un futuro cuando lo veáis en casa, es porque lo he recogido. Pues es que tengo que venir con un megatractor por aquí, ¿eh? ¡Vamos! Pues es que esto va a tope, niño, va a tope. ¡Olé! Las montañas, vamos a rodear. La montaña, voy a rodear. Cuidado, 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 que por aquí no podemos. Media vuelta. Bordeamos por aquí. Y hay como una nave. Vale, ojo, ojo. Uf, momento tenso. ¡Momento tenso! Vale, vale, vale. El buggy parece que vuelve a su ser. Va bien la cosa, va bien la cosa. Estamos metiendo en un terreno pantanoso, ¿eh? Vale, vamos por aquí. Parece que se va guay. Compuesto. Compuesto como este, hay de sobre en el mundo. Resina también. Y bajo tierra se encuentran todos los demás elementos. A ver, ¿es todo terreno? ¿Piedra sí, piedra no? Escucha, que esto lo hago yo todo terreno en un momento. Cuidado, 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 cuidado. Joder mío, chaval, joder mío. ¿Ves? Ya está, todo el terreno. Espera, 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 espera. Que la liamos, que la liamos, que la liamos. Vale. Nos vamos a meter. Un poquito para atrás, un poquito para adelante. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Venga, arranca, arranca, arranca. Tú sabes que sí. Bueno, bueno, bueno. Cuidadito con los precipicios, que perdemos el coche y no hay un Dios que lo saque. ¿Eh? Vale. Uf, es un terreno... Que no me gusta nada, ¿eh? A ver, sal de aquí. Bueno, en un salto, niño. Vale, tira por ahí, tira por ahí. Monta, monta en el coche. Además pone guardando partida en el coche, cosa que tampoco me fío mucho, eh. También te lo digo. Vale. Vale. Ok. Continuamos. Vale. Vamos a ir por ahí, izquierda. Chau. Bueno, hay unos terrenos ahí por aquí, ¿no? Vale, volteamos esto. No, 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 no. Vale. Hola. Bueno, pues a grandes males, grandes remedios. Si yo ahora me monto... ¡Ole! Venga, ya está. Perfecto. Se puede poner de pie. Sin problemas, sin problemas. ¡Ole! Vale, tenemos que dar la vuelta, así que sin problemas. ¡Vamos! ¡Vamos con nuestro buggy! ¡Oh, buggy, buggy! ¡Vamos con nuestro buggy! ¡Oh, buggy, buggy, buggy! ¡De verdad! ¡Vamos con nuestro buggy! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Con nuestro buggy jamás te perderás! Ahora si tienen ahí, se vuelven a casa. ¡Naino! 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 Bueno, pues visto lo visto. Ahí había para energía. Hay mogollón de cosas para investigar. O sea, bolas de estas para llevar a casa e investigar. Oye, pues ni tamar. Eso sí, el mundo es grandecito, ¿eh? ¡Ole! Ponle cuidado ahí los autoberitos. A ver si puedo cruzar por aquí. Mejor bordearlo. Pues bordeamos, hombre. ¡Bordeamos, hombre! Que todo sea eso. Ahí, 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 ahí. Lo tenemos, lo tenemos. ¡Vale! Guíate por las estrellas. ¡Vamos! Ojo. Ojo, energía. Vale, pues después de ver mucho mundo más o menos todo igual. ¿Cuál precipicio, no precipicio, montaña, no montaña? ¡Hemos acabado aquí! ¿Y por qué no? Ojo, batería pequeña. Batería pequeña. Claro, yo tengo un problema. Y es de espacio. Tengo un problema, un pequeño problema de espacio. Pero bueno, de momento podemos coger esto, ¿no? Esto no, esto no se pone en ningún lado. Esto es una batería pequeña. Que no tengo yo batería pequeña aquí. Bueno, dejamos aquí la batería pequeña. Ya volveremos a por ella. Vale, tenemos un cacharrito de energía con el cual vamos a terminar el capítulo de hoy. Esto. Por aquí. Hacemos nuestro trenecito. Eh, no. Hola. Vamos a hacer nuestras conexiones. Esta por aquí. Este por aquí. Este por aquí. A ver. Uno, nada. Dos, nada. Y con el tercero a tope, ¿no? Vale, los paramos rápido. Los guardamos. Quitamos la tapa. Ojo, la tapa es residuo, ¿eh? Ojeto basura demasiado grande para el acceso de recuperación. Ojo, se puede recuperar la basura. Vale. Imagino que de la basura. 393. Bueno, bueno, bueno. ¿Cuántos tenemos ya? 2.600. Y este. De gratis. Bueno, pues nos hemos dado un paseo con el buggy. Ya tenemos nuestro primer vehículo. Lo siguiente seguramente sea hacer un tractor. Eh, haremos... Perdón. Aparte del tractor, haremos también como vagoneta. Lo llevaremos todo para poder recoger objetos de investigación y demás. Y nos lo pasaremos pipa. Ampliaremos más cosas. Y conseguiremos mucho más. Espero que os haya gustado. Y en el próximo más. Adiós. Chao, chao.